Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Que en el universo de los grandes contribuyentes, dentro de esos cuatro criterios está que el grande contribuyente, por ejemplo, pertenezca a un grupo empresarial, de los cuales algunas son miembros del grupo empresarial y aplica el requisito de ser un contribuyente con un patrimonio alto, unos ingresos altos. Entonces, si alguien quedó en el listado de los grandes contribuyentes, pero al mismo tiempo, si mira los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario y le da por pasarse al régimen simple, nada le impediría. Entonces, hay que mirar ese listado de los grandes contribuyentes, que en ese momento está en la resolución 906.1 de diciembre 10 de 2020, ahí está el listado de los grandes contribuyentes para los años 2021 y 2022, y son como 2.500 grandes contribuyentes allí. Pero, si luego miran los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario y tienen todos los requisitos para poderse pasar al simple, nada les impediría poderse pasar al simple y tributar en el simple. Gracias. 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 Gracias.